Una de cada tres mujeres entre los 18 a los 34 años han sido abusadas sexualmente. Otros estudios nos muestran que más o menos de este porcentaje de mujeres, un 71% no reportan la situación. El acoso sexual es algo que pasa en casi toda la industria. El 25% de los casos que son reportados vienen de la industria de servicios con salarios bajos. El acoso es una forma de intimidación, un hostigamiento, en el cual se insiste en una idea, en un comportamiento, en un comentario que genera ofensa sobre la persona que lo está recibiendo y genera miedo, genera inseguridad, genera incomodidad. Entonces hay diferentes tipos de acoso. Existen acosos de tipo psicológico. No necesariamente el acoso tiene que tener un componente físico. Pueden ser de carácter moral o psicológico. Ejemplos concretos pueden ser besos o caricias no deseadas, textos incómodos con características sexuales, fotos desnudas, insinuaciones de carácter sexual. Todos estos ejemplos caen dentro del acoso sexual laboral. El acoso sexual en los lugares de trabajo se presenta igualmente en mujeres y hombres. Eso quiere decir que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas o agresores, pero las cifras nos demuestran que usualmente son las mujeres las que más se victimizan o las que más sufren este tipo de acoso. La mitad de las mujeres de los Estados Unidos hemos pasado por abuso sexual. Puede ser laboral, en el trabajo laboral. En una ocasión, ya hace unos seis años atrás, estaba trabajando y en mi trabajo era siempre con el pronter. Yo trabajaba en un noticiero haciendo lo que era la parte del pronter. Y antes de empezar lo que eran las noticias, llegaba el de Quality Control o el de Master y me tocaba los hombros y me apretaba y me decía, estás haciendo muy bien tu trabajo. Pero yo en ese momento no lo veía como que era un acoso o que me estaba faltando. Sí veía que me molestaba y que me faltaba como al respeto y yo lo que hacía era que le quitaba, ¿sí? Pero no me atrevía a decirle nada porque él era el manager o casi que el dueño de todo ahí. Entonces me sentía intimidada como para compartir. Después fue que compartí con las compañeras del trabajo, donde decía que me sentía incómoda cuando el señor me tocaba y me decían, él hace eso con todas, él viene y él toca y muchas veces es ahí, otras veces le manda la mano a la pierna y yo, ¿what? Muchas de esas situaciones pasan sin reportar. Y creo que ahí está el componente cultural también, donde muchas veces se avala o se permiten estos tipos de comportamientos basados en una cultura que es machista, patriarcal, que no da cuenta de chistes y comportamientos que resultan agresivos, pero muchas veces los dejamos pasar porque no entendemos que están haciendo un daño gravísimo a la sociedad, no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general. Es importante que hablemos sobre el tema del acoso sexual porque desafortunadamente es algo que pasa muchas veces en nuestra comunidad, pero por diferentes factores como la cultura o el miedo, la gente no habla de eso y no sabe cómo buscar servicios para ayudarlos a salirse de esa situación. Es importante hablar sobre el acoso sexual porque muchas veces en nuestra comunidad latinx no se toma en serio o a veces hay gente que no cree que es verdad. Entre 7 y 31% de trabajadores latinx que identifiquen como homosexual o son trans son víctimas de acoso sexual y eso incluye acoso verbal, física y también acoso sexual. Yo trabajaba en una cadena de restaurantes, todo empezó como amiguitos, ¿verdad? Empezó diciendo, mira, me gusta tu trabajo, vamos, tomamos una copa, salgamos, todo era bajo respeto, pero llegó un momento en que esa confianza se mostró más pesimista, más acosador, más diciendo, si no vas conmigo te quito el puesto, si no vas conmigo ya no trabajas aquí, si no haces esto te despido. Hubo un momento en que hubo un suceso que mi empleador, yo no asistí anteriormente a su cita, me dijo que, que por qué yo estaba utilizando el baño de mujeres, si yo fui hombre al nacer. Entonces en ese momento él me dijo, dice, si no vienes ahora, te quito el trabajo. Pues caí, caí, caí en sus manos, fui víctima de acoso laboral. No sabía en ese momento, en ese tiempo que habían recursos para ir y buscar ayuda. El acoso viene de muchas partes, o sea, hay un acoso laboral, acoso físico, verbal, y pues hemos encontrado que hay dos tipos de acosos en la parte laboral. Está el acoso, el quiproquú, y está el hostigamiento, el trabajo hostil. Entonces, cuando se encuentran en los trabajos el acoso quiproquú, que proviene en latín, esto quiere decir algo a cambio de algo. Entonces en los trabajos nos hemos dado cuenta, porque nos cuentan muchas personas, que su jefe, su manager, le está ofreciendo un beso a cambio de aumentar el sueldo. Bueno, señor, usted me conoce, no va a volver a pasar, se lo prometo, ¿eh? Yo podría ser la vista gorda de este episodio. Sí. Por ser vos, porque sos una chica simpática, agradable, con lindos ojos, sensual y sexy. No lo estoy entendiendo. Que si yo hago una diferencia entre vos y los demás empleados, tengo que tener algo a cambio. Creo que es acoso. El acoso. Hay un contacto físico y de fuerza ya, ¿sí? Pienso que se pasa con las insinuaciones. Por lo pronto tienes que saber que desde este momento puedes decir sobre tu persona. Cualquier cambio sobre tu aspecto lo decidiré yo. ¿Entendiste? Sí, señora. A partir de ahora me perteneces. Ya no eres dueña de ti. Que te quede muy claro, de ahora en adelante soy yo la que decide por ti. Es acoso, obviamente. Ambas son del mismo género, ambas son mujeres, pero una está utilizando esa situación de poder para controlar a la otra persona y le está generando un ambiente hostil de trabajo. La diferenciación entre las dos categorías principales de acoso que reconoce la ley. Una es ambiente laboral hostil, donde se están mandando estos mensajes constantemente, constantemente, hasta que la persona ya no quiera acudir más al trabajo porque es un ambiente supremamente difícil. Bueno, desahógate llorando entonces si eso es lo que quieres. Eso es acoso. Eso es acoso porque la muchacha obviamente está en una situación vulnerable y en vez de tratar de ayudarla, el hombre trató de aprovecharse de ella, acariciándola, diciendo que un día ella le tendrá confianza. Bueno, la primera invitación que nosotros hacemos es quizás la más obvia, que es enfrentar directamente a quien está acosando y dejarles saber que ese comportamiento no es bienvenido, no es deseado. Esto no garantiza que el comportamiento va a cambiar, pero es un precedente que nosotros estamos sentando y muchas veces es todo lo que se necesita para que la situación cambie. En caso de que la situación no cambie, sugerimos que la persona envíe esa queja por escrito al agresor y en caso de que esto no funcione, pues que siga el conducto regular en la empresa. A nivel interno existen políticas para la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces la sugerencia es seguir primero todo ese procedimiento. ¿Por qué? Porque en caso de que la situación no mejore y necesitamos contratar un abogado o poner una denuncia a alguna agencia o comisión que vele por nuestros derechos, vamos a poder presentar toda esta evidencia donde demostramos que hicimos todo lo que necesitamos hacer a nivel interno y la situación no se resolvió. Porque muchas veces un empleador puede curarse en salud diciendo, bueno, esta persona fue donde un abogado pero aquí tenemos unos protocolos que no se siguieron al pie de la letra. Entonces nuestra invitación es seguir todo ese procedimiento que existe a nivel interno, seguir todas las reglas y ya si eso no funciona existen entidades como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo que puede asesorarnos, llevar nuestro caso y llevar una investigación ya a nivel federal. Entonces existen rutas, la más simple y la que obviamos a veces es enfrentar directamente al agresor. Si alguien es una víctima de acoso sexual ellos pueden ir al Centro Feminista de Mujeres en Atlanta y también pueden contactar a la Comunidad Estrella quienes tienen recursos para ayudarles a ellas. Es bien importante que ya no sigamos más calladas y dejemos el miedo y cero tolerancia a todo este acoso que se está viendo en las mujeres y en los hombres porque es de parte y parte. Ahora es tiempo de parar el acoso sexual laboral. Stop acoso. Stop acoso. Stop acoso. Stop acoso. Stop acoso.